¡Ey! 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 Ustedes dos vendrán conmigo. Ni en sueños, monocilindrero. ¡Sí! ¡Oh! Eso era para ti. Alivianese, sienta la buena vibra, changoleón. Esta no es tu pelea, naribón. Si te metes con mis cuates, ¡te metes conmigo! ¡Y nosotros! ¿Me oíste, monocilindrero? No sé qué está pasando aquí. ¡Gallín el que se raje! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te partí tu mandarina, changoleón! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Hay que irnos! ¡Subale a lugares! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma, chango, tu banana! ¡Gracias! ¡Damos para ser viernes! ¡Eso estuvo de pelos! ¡De super mega pelos! Ustedes son como el sope y la cebolla ¡Tamalia tole! ¡Tecu y salsa! ¡Queso y chispas! Es un postre de Minnesota ¿Lo ves? Todo lo que dice son bachiladas